Chesley Crist, Miss USA 2019, se suicida en Manhattan. Chesley Crist tenía 30 años, era ex atleta de la División 1 y abogada en Carolina del Norte. Ganó el certamen de Miss USA en mayo de 2019 y compitió en el certamen de Miss Universo de ese mismo año. Actualmente era corresponsal del programa de noticias de entretenimiento Extra. El domingo 30 de enero, la policía de Nueva York recibió una llamada a las 7.13 AM desde el edificio de departamentos donde vivía la ex Miss Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, Crist murió después de asaltar del edificio en Manhattan. El último mensaje de la modelo fue publicado en su cuenta de Instagram horas antes de su muerte. Que este día traiga paz y descanso. Con devastación y gran dolor, compartimos el fallecimiento de nuestra amada Chesley, informó en un comunicado la familia de la conductora. Tras la noticia, los mensajes de condolencias comenzaron a aparecer. El equipo del programa Extra llamó a Crist no solo la parte vital del programa, sino parte de la familia Extra. La Universidad de Carolina del Sur también lamentó el fallecimiento. La llamó una mujer de muchos talentos. Por su parte, el senador republicano estadounidense, Tom Tillis de Carolina del Norte, recordó haberse reunido con Crist en 2019 para discutir los problemas que afectan a su estado natal. La atención temprana puede prevenir suicidios. Si conoces a alguien que requiere apoyo emocional, orientación o recibir un tratamiento adecuado, llama a la Línea Nacional de la Secretaría de Salud 800-911-2000.